Tía, ¿está grabando? A ver, ya, ya está grabando Quiero hacerle una grabación a mi tío Ajá De estos que bien lo mire Ajá Comones Ajá Cinco, en el gase Le vamos a dar un premio ¿Un premio? Sí A ver, si no sale igual A ver, si no se enoja Ya no tarda en llegar, fue por tortillas ¿Tortillas? Sí A ver, si no salimos de pez A ver Ahí es Ahí viene ¿Qué es loco? Oye, a ver Sí Mirá hasta la oscura ahora No, no prende No prende No prende No tengo un reto ¿Un reto? No, no tengo un premio ¿De qué? ¿Tanto o qué? Te voy a traer cinco gemones Y tú hay que callar con tu boca Todavía atrás ¿Callarlo yo? Sí, con tu boca ¿Con la boca? Sí, te voy a dar un premio A ver, ¿tánde? No, pues esto No, te voy a hacer esto Sí, pues esto que comamos No, una vez ¿Tú lo vas? Sí Sí, perfecto No, no prende Pon la del premio A ver A ver, primero Ah A ver, primero A ver, ¿no? Secha en el punto 3 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 6 y 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